¡Hey que pedo chicos! ¿Cómo están? Estamos en otro sendero del retador y hoy trae igual ni su pobre me han dejado muchos de su pobre Tini Y pues vamos a ver que tal nos va y a ver si podemos ganar este juego que normalmente andamos en la pendeja Bienvenidos a la grieta del invocador Good luck, have fun Same, motherfucka, same Bueno espero que les haya gustado el capítulo anterior donde traigo el señor Thresh El capítulo de ayer Y pues hoy vamos a ver que pasa con esta Annie Kyler Smith A la verga ahí están todos Estás bien muerto carna Qué estúpidos jajaja, jeje, jeje Esa me la pegan Vamos a pa' hopen Vamos a ayudarle a este puñetas Eso es la verga iamo, cefai слишком gesprochen, me whats dessa es el drop dance No, 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 nada No, 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 ya He hecho esto lo age qui 접an Pues ya está y con esto se cuentan Oro gratis, está bien vergas este item que te da pinche 5 de oro cada vez que le quedas a un güey. Ah, ah, oh, ah, 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 ah. Vergas los dos traen Hill, Lucian y Brown. Voy a guardear. ¿Quién es el jungler? G A la verga lo que baja Lucian Verga ya no tengo pociones Ese Tenemos que hacer un Alino Me falta un minion Verga Vergas quien esta llorando Will�� fantasmas en mi casa ¿Lucyán tiene heal? Verga Puto allí de mierda No mames, puto Lee Sin Verga, si son cinco ¿Ya llegamos? Verga, si son cinco Vamos a ver que se compró Lucian LOL Lucian tiene todas las kills Con razón no está tan mamado, me bajó muchísimo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No es cierto Se va a llevar el doble, fuck Que pendeja Si, saco Pinche Brauma aguanta un vergo, es una pendejada Uy, no se murió, que pedo User joined your channel Ala, me equivoqué User left your channel No bajo mucho No traigo runas de penetración Retiro ulti Go No es cierto a este pendejo No, pues ya se regresó a la verga Y tengo flash No mames, otra vez Agil, a la verga Déjame ser So, es un bello Sí, mario No, más Subtitulado No, pues ya se regresó 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 Claro Pensé que le iba a pegar al R. F**k. No, el I.C. le quitó lo al Kale. Ja, 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 ja. Eche mamona la, eh. Tengo ulti. La verga, ahí está el G. Probablemente yo hubiese ido aquí. Ok, go, go. No mames, ¿es en serio? No mames. 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 Gracias por ver el video 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 A la verga el vato Nooo Pincho eso tan culo Por aquí Nooo Maricas Nooo 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 Vergas Tano completa esta mamada Si lo hubiera tenido se moría un wey instantano Me faltan 20 Pues aquí me espero a la verga Me faltan 20 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 No, me van a quitar mi guarda roja Se muere el primero que pase Ese wey se muere Surprise, motherfuckers Como que se murieron todos Me faltan 20 No, 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 no Bueno changos Este fue otro capítulo del sendero del retador Espero que se hayan divertido Estuvo con madre o traje a Dani Nos vemos hasta la próxima Déjenme aquí en los comentarios que les pareció Y todo ese fucking show Hasta luego